A la huelga A la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil Dios por ellos, madre, y ellos por mí Ay, la huelga, compañero, no vayas a trabajar Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil Dios por ellos, madre, y ellos por mí Desde el pozo hasta el arado, de la fábrica, telar Y van los trabajadores a la huelga general A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil Dios por ellos, madre, y ellos por mí Vente al gobierno de paro Nos vamos a levantar Todas las trabajadoras, es la hora de luchar A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil Dios por ellos, madre, y ellos por mí A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también A la huelga, bien, a la huelga, mil Yo por ellos, madre, y ellos por mí ¡Vuelva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!